Bueno, Mario, que de por sí tiene un poquito más de edad que Einstein, que a pesar de tener ese gran nombre, él pretende ser como que de alguna manera un estudioso. Mario, por el contrario, pues sí ha leído, ha estudiado, al igual, claro, ha estado en la universidad. Pero es como esos muchachos que están en la universidad del pase y de las cosas, no obstante, interés por meterle al estudio. Pero a Mario sí, él fue un estudioso de los libros y todas las cuestiones. Sin embargo, pues hay situaciones que se truncan en la vida de él, sobre todo al llegar lo de la invasión, el hecho de haber perdido contacto con su hermana, haber perdido contacto con su madre, e incluso haber perdido amistades a lo largo de toda esta situación. Y entonces, claro, decae su situación, está en la calle, tiene esta amistad con Einstein, que de alguna manera, como que él le dice, él es el encargado de buscarle el mendrugo, pero lo pone bajo castigo y entonces el tiempo es que si llega o no llega. Y es la parte interesante, ¿no? Y en todo momento, pues, este siempre lo desvía de la atención del mendrugo. Pero Mario, pues, no solamente está preocupado por el mendrugo, él tiene un sueño de ser grande, de ser famoso también, de que su vida cambie y trascienda a pesar de la edad, a pesar de la situación. Así que siempre sueñan, sueñan, se meten en ese mundo, pues, de que las cosas puedan de alguna manera cambiar por la fe o la esperanza un día mejor. No se desgastan, siempre se activan. A veces llega la depresión y luego, pero siempre se activan y las cosas van en función de eso. Oye, ¿y cómo se llamaba? ¿Qué? La difunta. La difunta. Senta, miranda. Senta. Senta. ¿Y tu hermana? Clarisa. Clarisa. Sí, por los ojos. Los tenía rayaditos, como dice la gente. Sí, mira, algunas veces se le ponían azulitos y otras veces chocolates. Bueno, yo soy uno de los que siempre estoy en campaña constante, incluso hablando con colegas y demás de la necesidad que Panamá tiene de tener muchos espacios. Porque los que estamos, pues, haciendo arte, los que hacemos teatro, pues, difícilmente encontramos un espacio. Esto es muy acogedor para mí y he trabajado en ella. Y ver cómo se ha ido desarrollando, creciendo el que Alex ha estado metiéndole, al igual que otras personas que ha ido contribuyendo. Pues eso me satisface, ¿no? Y aparte de que ya le hice la propuesta de ver la posibilidad del otro año, de yo mismo, conllevar una obra de las que he escrito acá. Y no era extranjera, ni dominicana, ni colombiana esa que tú estás pensando, niñazo. Eh, eh, pero, de corazón, me disculpo, ¿eh? Viví en una de esas barracas del choco que bombardearon.